El artículo constitucional es el mandatorio, es máximo, es principio, ahora, ¿quién lo reglamenta, lo hace posible? Ya el gobierno ya tiene sus secretarías y nos lo aclara un poquitín, o sea, como ya sé para dónde ibas, la Secretaría de Salud en el aspecto de salud, la Secretaría del Trabajo en el aspecto del trabajo, la de medio ambiente y bienestar en cuestión de medio ambiente. Ya es el cómo, cómo lograr ese mandatorio. Así es. Y ahí empiezan las reglas, empiezan las normas oficiales mexicanas, empiezan los reglamentos, empiezan los procedimientos, y ahí se va aterrizando. Ahora, esto, Pedro, no nomás lo hacen ellos, o sea, es multidisciplinario. Es multidisciplinario, o sea, lleva tiempo, lleva tiempo hacer una norma oficial mexicana, tienes que hablar con los trabajadores, con los empresarios, las cámaras de las empresas, de los sindicatos, y debe haber un consenso equilibrado.